Hasta el lunes vas Los sábados no tienes clases No seas mamón, no seas mamón y deja a tu mamá allá por favor No seas llorón, no seas llorón y ven ahora a compartir No seas mamón, no seas mamón y deja a tu mamá allá por favor No seas llorón, no seas llorón y ven ahora a compartir No seas llorón, no seas llorón